Matus dijo que se suman al paro nacional como sociedad civil en demanda por la liberación de todos los presos políticos. Matus dijo además que como movimiento autoconvocado rechazan las estrategias de intercambio del gobierno. Esto es algo de conciencia también, porque creemos que las cosas en el país no están normal. Seguimos viendo cada vez más represión, más injusticia, más asesinato, más personas que un día están escarceladas y al día siguiente inventan cualquier caso y la vuelven a meter presa. Y que no nos vemos más obligados a llamar a un paro nacional, porque no existe tampoco otra forma de protesta en Nicaragua. Porque hemos visto que nuestros derechos cívicos y constitucionales, que es el derecho a la protesta libre, han sido criminalizadas por este gobierno. Keren Matus también consideró racista el hecho que hayan liberado, si siquiera bajo arresto domiciliar, a los presos políticos. No hemos visto esa voluntad política de poder liberar a todos los presos políticos, porque realmente lo que se ha estado haciendo no es una liberación. Es simplemente una condición de régimen carcelario de casa por cárcel. Y también porque desde el punto de vista costeño, lo miramos como racista, porque ninguno de nuestros presos políticos a nivel regional han sido liberados. Entonces también estamos en esa demanda. En segundo lugar, necesitamos la justicia para todas las víctimas de este régimen y eso tiene que ver con todos los asesinatos que se han cometido a lo largo de un año. No podemos decirle al gobierno, sí, hombre, vayan, vayan tranquilos del poder, borrón y cuenta nueva, cuando tenemos más de 300 víctimas asesinadas. ¿Y quién va a pagar por ello? ¿Quién va a ser escarcelado? ¿Quién va a ser juzgado por ello? Nadie. Entonces no podemos jugar con estas fichas de cambio. A casi un año del primer histórico paro nacional contra el régimen de Daniel Ortega, Nicaragua se paraliza por cuarta vez en un contexto económico y político muy distinto al de aquel 14 de junio del 2018, cuando los comercios y las calles lucieron vacíos en demanda para que la dictadura cesara su represión contra los nicaragüenses y en repudio por el asesinato de 150 ciudadanos hasta ese momento. Anhelamos la paz, pero no podemos tener paz mientras no haya una justicia para la víctima, donde no podamos ver el retorno de nuestras personas exiliadas, de nuestros hermanos exiliados, y que no hayan garantías de su retorno a que puedan estar libres por las calles, ¿verdad? Donde no podamos ver el asedio, inclusive las personas que han cambiado el régimen de casa por cárcel. Una ley de amnistía está proponiendo el gobierno. ¿Ustedes creen en esa ley? No puede haber una ley de amnistía para este gobierno que ha sido el más represor en la historia de Nicaragua. No han sido delitos comunes, delitos normales, como quieran llamarle. Han sido delitos de lesa humanidad. Solo recordemos que el otro mes, el 16 del otro mes, se cumple un año de la familia asesinada, calcinada completamente de la familia Carlos Mack. Dos niños fueron quemados brutalmente. ¿Cómo podemos pedir o cómo puede pedir este gobierno una amnistía? Jamás. Recordemos que también aquí en la ciudad de Blufi nos arrebataron a Ángel y que todavía no hay justicia con este caso. Brandon Inglén, si bien es cierto, el gobierno lo acusó de la culpabilidad del asesinato de Ángel, sin embargo, sabemos que no fueron ellos. Entonces, y con todos los casos de los chavalos y chavalas que fueron asesinadas en las calles, en las universidades, en los tranques, no podemos permitir que haya una amnistía internacional para este gobierno. Este es el cuarto paro nacional que se lleva a cabo desde inicios de la represión en abril del 2018 y un gran número de casas comerciales de esta ciudad se sumaron a esta causa en protesta contra el régimen Ortega Murillo al cumplirse 13 meses de la crisis en todo el país. Gracias. 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 Gracias.